Después de anoche, no querrás usar corbata. Fue un poco traumático, ¿no? Ayaz, ¿qué es lo que les sucedió? ¿Cuándo se volvieron amigos? Anoche. Huayko, tu vestido es perfecto. Gracias, tú también lo uses muy bien. En realidad, en estos días has lucido genial. Te ves muy hermosa. ¿Y cuándo se hicieron amigas otra vez? Anoche. Y bien, a todos los que nos acompañan esta noche, les agradezco. Ahora deben tener curiosidad respecto a qué hacemos en este extraño lugar. Y se los voy a decir. Este sitio será la sede de nuestra nueva marca Cezanne Dinser, nuestra primera tienda. Por eso decidí que la cena de hoy fuera aquí. Ella nos ha abierto su casa de moda. Es la mejor diseñadora y la más generosa. La número uno en Turquía. Onem Dinser. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un prodigioso artista con el que he deseado trabajar a lo largo de los años. Sí, un artista. No quedan muchos como él. ¡Ja, ja, ja! Derín Aydín. Muchas gracias. En realidad no te conozco bien y no hago esto a meludo, pero Onem me ha dicho que te tiene mucha confianza. Y eso significa que yo también confío mucho en ti, por lo que te doy las gracias de antemano. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y bien, ahora es turno de alguien que en realidad conocí hace poco tiempo. Es el apuesto hijo de Onem. Deben saber que te he estado torturando. Siempre has apoyado a Oiku. Es evidente que eres una buena persona. Te agradezco por el valioso apoyo que le muestras a Yas Dinser. Y bueno, casi para finalizar, les pedí a Oiku y a Derín un nuevo proyecto. Un catálogo para mi tienda de diseños italianos. Cuando las fotografías llegaron, descubrí que un genio había tomado la brillante decisión de hacer pedazos mis diseños. ¡Sorpresa! Pero, ¿saben una cosa? No estaba nada mal. La valentía es un elemento clave en este negocio, y esta chica la tiene. Ella es la razón por la que estamos aquí esta noche. Y es mi musa en este nuevo proyecto. Oiku, Akar. Muchas gracias. Y con esto concluí. Buen provecho. Ahora que es momento de discursos, me gustaría decir algo. Hola, señor Sammy. Sí, adelante, lo escucho. Ajá. Ajá. Señor Sammy, escuche. Yo sé bien lo que está escrito en los papeles, pero... ¿podemos reunirnos para volver a hablar de esto, por favor? Entiendo. Bien. Buenas noches. Estoy segura de que haremos un excelente trabajo juntos. Mónica, me alegra tenerte. Para mí es un honor trabajar contigo. Seima, es una mujer fuerte, muy fuerte. Es nueva en la industria, pero haré que su nombre sea conocido. La apoyaré en todo lo que emprenda. Está aprendiendo mucho. Y muy pronto todos lo verán. Será la número uno. Muchas gracias, señor Onem. Por favor, contesta. Podemos esperar. Una disculpa, pero es importante. Muy importante. Ayaz cancelaron el proyecto del estadio. Y además, están solicitando una compensación económica por el daño. La compensación es de más de un millón de liras. Estamos acabados, amigo. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Hoy es un día muy importante. Estoy bien, no te preocupes. Estoy aquí por ti. ¿Qué? Hoy cuiderín, un par de jóvenes talentosos. Sí, en verdad, hemos tenido algunos incidentes con hoy cu, pero ahora todo está olvidado. ¿No es así? Pero no solo estamos celebrando el lanzamiento de la marca Cezan Dinser. También quiero celebrar las buenas noticias. Noticias que tienen que ver con Oikú y con Derín. Mónica les ha hecho una fabulosa oferta a estos dos talentos y quiero celebrarlo. Y por eso, brindo por Oikú y por Derín, quienes pronto viajarán juntos a Italia. ¿Es cierto esto? Oikú, te estoy hablando. Dime si es verdad o no. Ayaz. Bueno. Muy bien. Muy bien. Ayaz, iba a decírtelo. ¿Y cuándo? Esperaba el momento, iba a decírtelo. ¿Y cuándo ibas a decirme? ¿En verdad estás pensando en irte a Italia? Ayaz, por favor, no delante de todos, por favor. No me interesa que nos vean. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Ni lo mencionaste. Ese viaje a Italia, ¿en serio? ¿Cómo te atreves a considerarlo? Ayaz, tranquilízate. Tú no te metas. ¿Sabes que yo lo he dejado todo por ti? Me olvidé de mi vida y de mi trabajo. Y todo eso para estar siempre a tu lado. ¿Sabes lo que ha pasado hoy? Los clientes cancelaron el proyecto y perdí mi trabajo por ti. Estamos en bancarrota. Y no quise decirte nada para no arruinar esta maldita noche. No quise preocuparte. Está bien, tienes razón. Ya, Oiku. Debes escucharme. No eres la única que importa. Y ahora mírame a los ojos. Eres muy egoísta, mucho. Ayaz, Oiku, ¿cierto? Nosotros somos diferentes, ¿cierto? Compartí mis sueños contigo. Y solo estás lastimándome. ¿Así me quieres? ¡Mírame! ¡Mírame a los ojos! ¿Por qué haces esto? Lo siento mucho, Ayaz, lo siento mucho. ¡Ya no sigues mintiendo! ¡Ya no sigues mintiendo! ¡Ya basta! Ayaz. ¡Ya no sigues mintiendo! Ayaz, eres una mentirosa. Vamos, tranquilízate. ¡Suéltame! ¡Tranquilo! ¡Déjame! Ya, Ayaz, tranquilo. Ayaz, está bien. Italia es otro mundo. Ella y yo seremos muy felices juntos. ¡No! 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 ¡Ya! ¡Suéltame! 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 ¿Lo escuchaste? ¿Escuchaste lo que dijo? Está enamorado de Oikú. ¿Crees que no lo sé? ¡Mataré a ese hombre! Ayaz, vete ya. Por favor, retírate. ¡Más, mamá! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ya! ¡No! 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 Estoy bien, estoy bien. ¡Suscríbete al canal!